¡Feliz! ¡Que lo escuchas! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! 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 para conocer las jacareas del 여자 del ol, para beneficitarme. ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Pala! 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 ¡Aquí te reo! ¡Portenso, pón! ¡Tengo además! ¡Tengo además! ¡A mi altura que está en más ni aku! ¡Para y más! ¡Para y más! ¡Oh! ¡Papá! ¡Gracias! 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 Un saludo a todos Ahí está Yo también voy a tomar un trato, ¿eh? Un saludo Un saludo Una muestra de cariño Tú ya te irás acostumbrando Solo es siempre extrovertida Cuando brindan las frutas Es que viene la comida Una vez, una vez, una vez, una vez Después, a sufrir, una vez Me brindan las frutas, me brindan las frutas Me brindan las frutas, me brindan las frutas Si les vuelves a lo que sé Me brindan las frutas Me brindan las frutas Me brindan las frutas Me brindan las frutas Ah, bien, ahí Bueno Corte de la torta, simbólico Quien se lleva la... ya están esperando más de uno, eh ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¿Qué es la que le pase a nosotros? ¿Qué es la que le pase a nosotros? ¿Qué es la que le pasa a nosotros? Me brindan las frutas Venidduction Corte de diálogo Entonces億 Críos No可以 Dímida Todo El Bien, 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 ¿verdad que nos faltó algo? Un pequeño detalle, ¿no prendieron las velitas? Nico, ¿me vas a poner el feliz cumplea otra vez, no? ¿Quién se encarga de prender las velitas? ¡Que oscuras, félixi! ¡Que oscuras, difícil! ¡Que oscuras, félixi! ¡Que oscuras, félixi! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que los buscan! ¡Feliz! ¡Que los buscan! ¡Feliz! ¡Que los buscan! ¡Feliz! ¡Que los buscan! Pase, pase lo que quieran sacar fotos, pase. No hay pa' que por el cien años mi cuerpo que me lo necesita No hay una cosa buena, no hay una duda, no hay una duda Y siempre que se me guarda y siempre se hace divertirla y se hace divertirla La vida que yo me amando es lo más grande que tengo Por ella si no he soñado, por ella si no he soñado A la mañana por la semana en el día y en el día Jesús, mi amor, a vivir viviendo Que el cielo te trata lejos si lo buscamos aquí En la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que al pesar de todo el mar, la vida es buena, la vida es buena En la vida vale la pena, vale la pena En la vida vale la pena, vale la pena Los caminos de este mundo son tantos como queremos A veces lo que elegimos se manda Yo quiero sentirlo que mis paredes me detentan Si no lo buscamos, si no lo buscamos, si no lo buscamos Si no lo buscamos, si no lo buscamos, si no lo buscamos Él,ídalo, sin la vida va a ser feliz En la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena No me brillará la luz de la esperanza, no se para la que me dice, yo te cogeré, yo te enivo, yo te enivo. No me voy a perder, 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 no me voy a perder. Gracias por ver el video. 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 Ahí estamos, con el corte de la torta. Viene ahí fuerte el aplauso. Así de esta manera damos un aplauso a la mesa de dulce. Bueno, vamos a ver quién arranca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.